¿Cómo estás, amor? Llegué. La mamá. Quieres bailar. Mi papá quiere tener el mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo estás? Qué gusto, sí fue. Gracias por traerlo. Aquí hay que bailarnos. Eso nomás nos vamos a llevar. Lo que nos agrada, lo que nos gusta. Gracias. Sí fue, pero acá estamos, acá estamos. Gracias, saludos allá. A ver, una fotito. Una fotito. De acción, ya es como un map. Atiéndelo, atiéndelo para mi vida. ¿Qué pasa aquí? Ahí está, vamos a ver. La banda, la banda, la banda, la banda. Que enviaron hoy en el concurso de Jonsas. Vamos a ganar a la señora María de Uribista. Vamos a ganar al señor Carlos. Haciendo el ingreso a la banda aquí, a la calcita musical. Aquí vamos a disfrutar como si fuera la última vez. Así es, así es. El que vive, vive la vida. El que no, mañana ya es tarde. Sí. ¡Alarita Navarro! ¡Alarita Navarro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!